Los europeos somos nosotros, y qué más da, de verdad, qué manera de pensar tan antigua, regala todo lo que tienes, oiga, regálenle usted, que le quitaron un poni y la que lió, cambió hasta la legislación por el poni, pero a los agricultores polacos y a los agricultores españoles, que no los defiende ni su gobierno, esos, tú déjales, tú déjales, vamos a regalar Europa, cogemos Europa y la regalamos, ¿quién la quiere?, ¿quién quiere Europa?, ¿quién quiere Europa?, venga, 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 ucraniano, yo quiero Europa, toma un poquito de Europa, marroquí, yo quiero Europa, toma un poquito de Europa, y los españoles, ¿dónde están los agricultores españoles?, calladito, calladito, y cago con los tomates, comételo tú, pero si no me caben ya, de tantos que he comido, estoy así ya, de comer tomate, ¿quién quiere Europa?, ¿quién quiere Europa?, vamos, vamos a regalar Europa.